¿Qué es la voz de la mujer? Gracias Leo, gracias por la invitación. Quiero hacerle saber que no estamos en mis universos, ni mis repúblicas, porque es la verdad, más elegante que siempre. Ah no, no lo hace que tenga una actividad ahorita, después de aquí. No, pero usted lo hace igual. Mire, buenas tardes, el país ha estado muy preocupado por los últimos informes de este mes de noviembre. Y curiosamente el 4 de noviembre del otro año hubo un hecho importante que impactó a la República, sorprendido. Pero evidentemente que este año con los avisos pertinentes no hubo reacción. Nosotros quisiéramos saber cuál es su visión de cómo el Ayuntamiento de Santo Domingo y las autoridades manejaron el tema de la capital a propósito de esta tragedia que se produjo en noviembre. Mira Leo, es un tema interesante, porque todos los temas de la ciudad, el alcalde es el gobernador, el administrador de la ciudad. Y no hay un tema en el cual el alcalde se pueda desvincular de los hechos. Y ha pasado mucho ahora, sobre todo en esta gestión. Si nos vamos, por ejemplo, al tema de drenaje pluvial, que si bien es cierto que todo el mundo dice que aquí hace falta drenaje, y es verdad, y que ningún gobierno casi le gusta invertir en drenaje porque es dinero debajo de la tierra, pero es el dinero que te preserva el valor de una propiedad y te mejora las condiciones de vida. Y yo quisiera, como una reflexión hacia atrás, por ejemplo, esta ciudad tiene 6 mil drenajes pluviales, los cuales desde el año 2014 fue la última vez que se limpiaron. No sé si todavía hacen memoria hacia atrás. Se van a acordar que en todos los drenajes de la ciudad, en las aceras, siempre había una loma de lodo negro. De eso, eso más nunca se ha vuelto. Después que Roberto Salcedo salió de ahí, que había una brigada de 42 macos, yo, que lo limpiaban. Yo incluso en sala le pedí a la alcaldesa que rehabilitara, a raíz del 6 de noviembre del año pasado, le pedí que rehabilitara esa brigada de macos para volver a limpiar los drenajes. Cuando te dice brigada de macos, ¿se está diciendo? Se llama, los macos son la persona que se meten debajo de los inbornales a limpiarlo y que sacan ese lodo negro, que es fruto de la basura y del cemento de las construcciones que corre hacia los drenajes, que es lo que realmente tapa los drenajes. En esta ciudad, esos drenajes más nunca se han vuelto a limpiar porque tampoco hay camiones para esa disposición que si tú no lo haces con los macos, que es como se llaman, tienen que hacerlo con camiones. Pero nosotros no tenemos ni uno ni lo otro. Entonces, han sido una de las causas también del drenaje porque si poco a poco se van tapando, ninguna ciudad va a tener la capacidad de drenar en la velocidad que cae. Pero nunca se había visto lo que ahora se ha visto. Y uno de los temas que yo quisiera, Leo, llamar la atención, y quiero llamar no solamente a los alcaldes. Esa brigada no existe. Esa brigada no existe ya. O sea, desde la que todo avicollado, Carolina no la encontró, pero más nunca se han limpiado los inbornales. Otro aspecto que quisiera llamar a la atención, y es, me gustaría que los ciudadanos hicieran un ejercicio, porque aquí siempre ha llovido mucho. Cuando la tormenta holga, llovió tanto como ahora. Sin embargo, no pasó lo que ha pasado ahora. Y es la política de pavimentación de cañadas del gobierno central en ausencia de los alcaldes. Tú no puedes pavimentar una cañada, un arroyo o una laguna de alivio si tú no has dispuesto un sistema de drenaje donde el agua pluvial cuando llueve caiga. Esta ciudad es una ciudad aterrazada, que el agua de un sitio baja al otro. Y en el caso, por ejemplo, de nosotros, el Distrito Nacional, estamos divididos de Santo Domingo Oeste por el río Sama, el agua se va al río Sama. Santo Domingo Norte, el río Isabela, el agua se va al río Isabela. Pero en Santo Domingo Oeste, la Isabela Aguiar está más alto y el agua de allá, mucha, cae, nosotros viene a la avenida de Luperón. Y la pavimentación de la cañada del café, que ahora se está haciendo, fue la causa de toda esa desgracia que pasó en el café, en la Isabela Aguiar. Y si lo siguen haciendo, están llevando esta ciudad a la desgracia municipal más grande que se pueda vivir. Y no va a haber un sistema de drenaje. Si esa pavimentación la está haciendo la casa. Esa pavimentación la está haciendo la casa, igual que la que hizo en Cristo Rey, que no me opongo al parque. Pero es que tú tienes que disponer el drenaje, porque si el agua drena, nunca el agua va, cuando baja la cañada, baja rápido. Entonces, ¿cuál debe ser la política? No es pavimentar la cañada, es limpiarla y dragarla, para que el agua baje con más facilidad. Indudablemente. Pero no puede ser pavimentarla, porque entonces el agua se va a las casas, se va a las marquesinas, y en el caso del agua de la 27, coge donde hay una pendiente. Y esa agua de la circuncrición de Cristo Park, ella va donde puede bajar. Y fue en el caso de incluso, de lo mismo de la 27, fue toda esa agua que pasó, salió de la circuncrición 2, pasó y cogió para allá. Porque el agua va donde encuentra una pendiente. A la Isabela Aguiar. La de la Isabela Aguiar, por ejemplo, vino a la Luperón, no hubo capacidad y se metió a las praderas. En las praderas nunca se había inundado. Sin embargo, ahí por poco se ahogan gente. Entonces, mi llamado es incluso a la CAS, al presidente Luis Abinader y a los alcaldes que asuman su ciudad. O sea, lo que estábamos pensando que era un éxito urbano es un problema todo. Es una desgracia urbana. Es una desgracia urbana. Y no me opongo al saneamiento de las cañadas. No, lo que hay que hacer es el trabajo. Me opongo a que se haga ese tipo de trabajo sin la debida previsión de por dónde el agua cuando llueva va a caer. Y en el caso de la urbanización Fernández, que el encargado de seguridad del ayuntamiento estuvo a punto de morir. Ahogarse, se salvó. Mira, eso fue un tema. Dichoso, disparó al vehículo y pudo salir. Mira, yo no sé si tú te acuerdas, el año pasado, el 6 de noviembre, que todo lo que fue Club Paraíso, Winston Churchill, bueno, la guagua mía, por poco yo la pierdo ahí, que yo iba con mi nieto y por poco me ahogo, no me ahogué, no nos ahogamos los dos de chepa. Se llenó, se tapó hasta arriba, porque en ese momento la alcaldesa había iniciado el trabajo de hacer un parque en esa laguna de alivio, con lo cual yo me opuse en la sala. Usted había dicho. Sí, claro, y convoqué la comunidad y esos 170 camiones de caliche que le habían vaciado, que en noviembre estaban vaciados ahí, fue lo que generó esa situación, que a todo Piantini se le metiera agua a las torres, a la marquesina, a los parqueos. Eso fue. Ahora, como ya la habían sacado, al parecer no se sacó toda, pero evidentemente todo se refleja. El agua no bajó a la Churchill, a pesar de que fue mucho más agua, porque se fue a la laguna, porque ya estaba dragada. Le habían sacado el caliche, que esas fueron una de las denuncias que yo hice en ese momento. Pero todavía también cuando tú vas a las lagunas, tú vas encementando, tú vas haciendo acera y tú te vas tapando los bordillos verdes, los árboles se van cortando, que son drenaje natural de la ciudad. O sea, en el fondo somos nosotros que estamos propinando esta situación. O sea, el cálculo de la dimensión del agua no es únicamente el factor. No es el factor. Esta ciudad siempre ha llovido mucho. Señores, es como está ahora pasando en la autopista del Cibao. En la autopista Duarte, había uno talub donde el agua bajaba. Esos talub se están quitando. Ahora cuando tú pasas por la autopista Duarte, le han hecho unos sistemas de drenaje muy pequeños y el agua se está acumulando en la autopista Duarte y se hacen unos tapones grandísimos. Yo creo que es un tema de visión de gobierno, es un visión de ciudad. Y entender que todo lo que estaba hecho, estaba hecho mal y lo están tratando de arreglar, pero lo que están es dañando. Porque no solamente, esto es un tema también de mancomunidad. O sea, lo que pasa en Herrera, por el que el gobierno nos afecta a nosotros. Y prueba de eso fue cómo nosotros nos inundamos. Como lo que pasó en Jaina, no tiene que ver nada con el café, pero el agua, como Jaina está abajo, se va y arrastra a todo el mundo. Ha sido poco documentado el tema de Jaina. Se murió gente y yo creo que hasta ahora no ha habido la proporción de contar exactamente porque fue gente muy pobre. Mira, aquí lo que está pasando es que, no sé si te das cuenta, Leo, y es que como una desgracia tapa la otra. Un escándalo tapa el otro. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, al masacre, el masacre se tapó con el escándalo del Intran y de Hugo Vera. El escándalo de Intran y de Hugo Vera se tapa con el tema de la desgracia del drenaje pluvial. Ahora el tema del drenaje pluvial se tapa con el accidente de Jaina. Entonces, es como una desgracia cubre la otra. Y la verdad que si nosotros no nos detenemos a ver el gobierno como un ente general, si tú entiendes que haciendo obras sin estudio de impacto ambiental, los regidores, por otro lado, Leo, aumentando las densidades de forma indiscriminada, sin estudio de suelo, sin estudio de impacto ambiental, sin estudio de tránsito. Eso son las edificaciones. No solamente las edificaciones, porque también es otro tema. Aquí, por ejemplo, la ciudad, en toda esta parte de la Anacona y toda esta parte, es en roca. En el subsuelo se produce un drenaje interesante, porque cuando el agua baja, se va por dentro de las rocas. Pero cuando tú haces parqueos soterrados, tú tiras un muro de contención y tú evitas que ese agua circule por debajo. Entonces, son muchos los temas que afectan el drenaje pluvial, pero que no se está viendo en la justa dimensión. O sea, entonces, ah, no, es que no invierten en drenaje, es que no hay. Aquí con el metro, ya aquí hay drenaje, lo que no ha habido incluso es la interconexión en el drenaje que se hizo con el metro, con el drenaje que cruza por la Nuña de Cáceres, que desemboca en el río Isabela y que desemboca en el mar Caribe. Y todo este tipo de drenaje, o sea, hay que seguir haciendo interconexiones que estaban pautadas con las siguientes líneas del metro. Pero ese es un trabajo que está pendiente. O sea, en la Winston Churchill se hizo un sistema de drenaje, pero no está interconectado. En la Tunti Cáceres también. O sea, hay grandes sistemas de drenaje y de alcantarichado que se hicieron con la excavación del metro. Me dicen que en la Winston Churchill hubo mucha agua también. También, pero lo que pasa es que el gobierno hay que continuarlo. Tú no puedes paralizarlo. El retorno al país, y nosotros que vivimos aquí en Santo Domingo, pero el país se mueve y toma la 27 de febrero. Ese espectáculo doloroso de gente que murió, que fue parte de la cantidad de... Porque el gobierno trató de centralizar el tema para echarle la culpa a Leonel Fernández dentro de su discurso. Por haber hecho. Y veo que ahí se han buscado una serie de voceros importantes. Pero la muerte, mal contado, son 30 y yo sé que debió haber más. Porque incluso se habla de en playas del sur que aparecía gente que ni siquiera fue identificada. Pero hablemos de ese tema... He visto datos de que son 84 personas. No son datos confirmados. Pero sí, las actas de defunciones que se han emitido van por 84. Y por ahí, porque ha habido una actitud de silencio. Yo digo que el gobierno tiene un discurso del silencio. Lo mismo hizo con San Cristóbal. Pero hablemos de ese tema. Realmente la discusión que ha habido, si hubo temas de mantenimiento, si hubo temas de diseño. Mira Leo, si tú te vas a la vida real, si tú te mudas en una casa y tú vives 30 años en ella y tú no le das mantenimiento, ni le haces nada, evidentemente se te va a caer arriba. Una obra ya de 25, 30 años, si tú no le das mantenimiento, colapsa. El tema es que aquí el gobierno ha hecho préstamo, incluso el año pasado, para mantenimiento de las obras. Pero eso no se reporta en beneficio. Y ese caso fue descuido, no solamente por falta de mantenimiento, sino también porque bastaba que el equipo de emergencia funcionara. Ante el aviso a tiempo de una vaguada, ¿qué debió pasar? Cerrar ese puente y cerrar el puente y todos los elevados y que la gente circule por el área que no pudiera hacer peligro. Porque en el peor de los casos, si no se le está dando mantenimiento, igual pudiera llenarse de agua. ¿Me entiende? Entonces, aquí el tema fue de descuido por parte del gobierno. No solamente falta de mantenimiento, sino también con la parte de no haber tomado las decisiones. En vaguadas anteriores, todos los puentes y todos los elevados se cerraban y la gente no cruzaba por ello. Pero ahora ni siquiera eso están haciendo. O sea, es un tema de falta de planificación. Y además, Leo... Es que las autoridades estaban en el este. No, no solamente estaban en el este. Ellos estaban, uno, en un resort en el este y el otro grupo estaba trabajando en el lanzamiento de Luis Sabinader en el Palacio de los Deportes el domingo siguiente. Y lo suspendieron después que ya sabían que no podían hacer eso. Ah, el acto del Partido Reformista. Pero ellos estaban preparando el acto del Partido Reformista, que si hubiera sido, si ellos fueran trascendentales y cogieran las señales, pienso que era Balaguer retorciéndose en la tumba ante ese acuerdo, porque quizá hubieran cogido un poquito mejor la señal. Pero el tema de esto, Leo, evidentemente fue descuido por falta del gobierno. Mira, a propósito ha habido el tema del Intran, que tiene repercusiones tremendas. Y me dicen que eso tiene combinación con la línea de paso rápido también al país. Pero en el caso particular del Intran, déjame. Que el tema, en tema particular, el tema, lo que ha pasado con el tema de Intran y Hugo Vera, tú sabes que en una ocasión que yo vine aquí, incluso el mismo Edmundo me dijo, Dikeneri, tú no sientes que tú estás siendo muy mordaz con Hugo, porque yo dije que él era un caballo de bocao. Incluso lo que mal empieza, mal acaba. Y mi primera denuncia con Hugo es que él se quiso quedar como jefe del gabinete de transporte y secretario general. Luego como jefe del Intran y jefe del gabinete de transporte. O sea, siempre fue como un pulpo de varios tentáculos. Entonces, creo que ese tipo de cosas lo llevó a él al fracaso. Que en términos, a mí como regidora, hasta más tranquila me siento, porque eran varios temas que yo tenía en los tribunales. Acuérdate que tengo en los tribunales el tema de la Brown Lincoln y la Winston Churchill, que él quería hacer el cambio de vía sin los estudios debido de tránsito. También tengo otro tema, bueno, el tema del aumento de las densidades de la circuncrición 2 sin estudio de tránsito, ni estudio de suelo, ni nada de eso. Entonces, yo lo que he sentido es como un respiro, porque para mí, o sea, no es tan fácil tú estar en los tribunales defendiendo a los ciudadanos en contra de quienes deben protegerlos. ¿Me entiendes? O sea, es como un poquito forzado. Y la verdad es que ahora todo el mundo me dice, Concholo Neri, te quedaste chiquita con el tema de Hugo Beras y Lintran, porque es un asunto que está votando PUS, que es un tema que incluso hasta de arbitraje internacional, porque hay falsificaciones de empresas fuera del país, lo cual es letal para nosotros como país. Apareció Jochi Gómez, y parece que es una persona con una capacidad de manejo muy fuerte, porque él incluso está llevando eso al Tribunal Superior Administrativo. Mira, yo creo que en el caso de él, no creo que tenga ganancia de causa, porque fue impugnado el pliego de condiciones, y la Dirección de Compras y Contrataciones anuló el pliego de condiciones, anuló el contrato, y todos los contratos se anulan con todas sus cláusulas. Hay, evidentemente, hay elementos de prueba muy contundentes, que prueban la irregularidad del contrato y la violación a la misma ley de contrataciones. Yo me pregunto, ¿el organismo como la Procuraduría, como que ha sido muy lento con él? Sí, no solo ha sido la Procuraduría, también todos los organismos, porque la misma Dirección de Compras y Contrataciones, tan pronto la empresa que solicitó la anulación del pliego de condiciones, no debió llegar al contrato y a ejecución de parte del contrato, o sea, debió ser más proactiva. Lo que pasa es que la Dirección de Compras empezó a actuar cuando Transcor Latam Internacional empezó a actuar legalmente, y la otra empresa también, que fueron vulnerados sus derechos. Mire, a propósito de Santo Domingo, y como el programa ya está en proceso de conclusión, ¿usted va a aspirar a Reidora de nuevo? Mira, sí, realmente no estaba en mis planes, pensaba darle oportunidad a otro compañero, pero el partido me ha pedido, y tú sabes que cuando uno está en esto, uno se vuelve un poco soldado, así que por lo tanto, aprovecho para pedirle su voto. Ah, pero con mucho gusto, mucho gusto, así que la gente que está viendo... Y a los televidentes también. La televisión aquí tiene la oportunidad de decidir. Mire, y a propósito entonces de la alianza, ¿cómo va eso? Porque dicen que es invencible, Carolina. Bueno, tú sabes que en el 2014, en una ocasión que yo hablé con don Roberto, que él me decía que se iba a quedar como alcalde, él tenía un 68%, sin embargo vino David Collado y en un mes o dos meses ganó. La municipalidad es muy vulnerable, y entiendo que no desmerito el posicionamiento de Carolina como secretaria general del partido, más no como alcaldesa. Pienso que se están confundiendo los roles aquí, porque no es lo mismo evaluar la alcaldesa a nivel nacional cuando el voto es local. Creo que Domingo, si lo que él hizo que aquella vez perdiera, fue que el partido se desunió al unirse los dos partidos, pienso, más el PRD, pienso que tiene todas las oportunidades de ganar. Pienso que la boleta de Domingo y Janet Camilo, que tiene bastante, por lo menos, experiencia en el manejo administrativo, y Domingo su experiencia de buenas prácticas durante la gestión 2002-2010, pienso que pudiera ser lo que la ciudad necesita. ¿Usted cree que este proceso crítico de la naturaleza fortalece a Domingo Contreras? Sí, porque la verdad que Domingo en esa parte ha sido muy entregado al trabajo municipal con criterio. O sea, quizás si aquella vez hubiera sido Domingo el alcalde, nosotros no estuviéramos pasando lo que estamos pasando, porque sé que le habría dado continuidad a la política que se inició, que fue justamente la limpieza del subsuelo, la limpieza del mar, que él como biólogo marino trabajaba mucho eso, la arborización de la ciudad de Santo Domingo. Aquí hay otros temas trascendentales que incluso los estuvimos hablando, y es aquí el tema del que otra de las cosas que nos está ayudando el drenaje, que es la pavimentación de la ciudad, que ya está 10 pulgadas por encima de los contenes. Entonces ya cuando el agua cae, viene a drenar en las casas. En las casas. Entonces ya aquí hay que iniciar un tema. Y los parqueos subterráneos. Exacto. Ya aquí hay un tema de que nosotros tenemos que abocarnos al reciclaje asfáltico de la ciudad de Santo Domingo. Aquí se recicla el asfalto, da para pavimentar la ciudad entera con pocos gastos. Y la ciudad drenaría mejor, pero es un trabajo que hay que iniciar. Igual hay que empezar a trabajar también, darle continuidad al cableado de la ciudad de Santo Domingo que empezó en la zona colonial. Tenemos que irnos por las razones del tiempo, pero ¿qué es lo que ha pasado con Omar Fernández que se ha vuelto un ciclón para los otros partidos? Mira, yo creo que el talento, la vocación y cuando una gente trabaja con buena fe también lo transmite al pueblo. Pienso que es la grandeza de Omar Fernández, que ha ido por el camino sin dañar a nadie, sin desmeritar a nadie. Y pienso que eso se ha vuelto un fenómeno en él, porque Omar es su muchacho, no solamente su buena formación, porque dicen palcibado que los hijos de Gulebra salen larguito. Entonces creo que el tema de Omar ha sido no solo eso, sino también su condición de darse a querer por él, destacarse por él, no cobijarse bajo la sombrilla de nadie. Que independientemente de que los genes no fallan y la educación tampoco, pero creo que él ha sabido labrar su propio espacio. Y la verdad que tiene loco al PRM. Neres Martínez, muchas gracias. Esperamos que podamos vernos nueva vez en este programa y la campaña. Y evidentemente a ustedes que siguen en el meridiano, una oportunidad de la versión de la participación de la mujer en la vida política. Seguimos con N Noticias y toda la programación de N Televisión. Mañana al mediodía, en el meridiano. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.